¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saludo desde mi casa en Miami, Florida, esperando en esta región de Estados Unidos el paso de la tormenta tropical ETA. Aquí ya ha comenzado a llover, pero centro mi atención en este momento a lo que está viviendo Centroamérica, sobre todo mi país, Honduras, donde continúan las labores de rescate. Miles de personas siguen atrapadas en zonas remotas. Muchos puentes, innumerables puentes, se han destruido en la República de Honduras, donde las voces de auxilio de muchísimas familias todavía no se escuchan. Las autoridades hasta hoy han comenzado a entrar a ciertas regiones remotas. Las aguas de las inundaciones de ríos caudalosos en todo el país han comenzado a bajar y así comenzamos a ver la realidad que vive el país. Hace unos minutos me comuniqué con el capitán Oscar Triminio, director de información del Cuerpo de Bomberos de Honduras, y esto es lo que me reportó. Un saludo al periodista Neida Saldobal. Un saludo al capitán Oscar Triminio, director de comunicaciones del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, para informarle de las situaciones que se están viviendo en el país producto del paso del primer huracán, luego tormenta tropical y por último una depresión tropical ETA, lo cual dejó serios daños en la infraestructura, en la construcción, en la agricultura, ganadería y en la vida humana sobre su paso sobre el territorio nacional. En este momento todavía tenemos algunas secuelas, nos encontramos en partes de Tegucigalpa que han sido afectadas, hemos tenido un invierno bastante fuerte en esta zona, y la depresión que pasó por este lado nos dejó más lluvia, y esto activó varias fallas geológicas en horas de la madrugada, desde anoche en horas de la madrugada de hoy, por lo menos hemos tenido 10 y 9 inundaciones aquí en la parte del centro, en el distrito central, asimismo hemos tenido alrededor de 4 derrumbes, caídas de piedra, por lo menos 6 casas afectadas en la zona del distrito central. La situación es mucho más difícil en la parte del Atlántico, en los departamentos de Gracias a Dios, departamento de Colón, departamento de Lloro, departamento de Atlántida, departamento de Cortés, en el departamento de Copán, departamento de Santa Bárbara, en el departamento de Olancho, el Paraíso, en fin, alrededor de 15 departamentos resultaron afectadas producto del paso de este fenómeno meteorológico, el cual ya va sumando víctimas, ya creemos que el día de hoy estamos hablando alrededor de más de 60 víctimas recuperadas, todavía hay gente desaparecida, sectores como La Lima, los bajos del río Ulúa, los bajos del río Chemelecón, y en el interior del país, como no hemos tenido comunicación, la comunicación vía celular colapsó en algunos sectores, las vías de comunicación están totalmente dañadas, entonces no se puede accesar y no tenemos noticias de muchas comunidades en tierra adentro. Con respecto al trabajo del cuerpo bombero, se han hecho alrededor de los 15.000 rescates, todavía se sigue trabajando en evacuaciones en partes que no habíamos podido llegar debido a la crecida del río, ya el río está bajando su caudal considerablemente y esto nos está permitiendo hacer los ingresos a algunas zonas, igual con apoyo de helicópteros de la fuerza aérea también se han ejecutado evacuaciones, rescates de los techos de las viviendas en sectores como La Lima, Colonia Planeta, los bajos de Choloma, han resultado seriamente afectados en partes de San Pedro Sula, el sector de Potreríos, Villanueva, en el río Humuya, también del Bordeaux, el río Ulúa nos permitió que desembocaran ríos importantes como el río Potrero, y el río Blanco, y el río Humuya, esto inundó zonas bajas del departamento de Lloro, del departamento también del Cortés, y se sigue trabajando hasta el día de hoy, hasta ahora, en muchas zonas donde ya hemos podido accesar y poder ver realmente cuál es la catástrofe que dejó el paso de este fenómeno. Bueno, todas las organizaciones de resocorro estamos laburando conjuntamente de manera articulada para poder dar respuesta a esa población que todavía lo requiere. Creemos que en las próximas 24 horas la situación cambia y empiezan las labores de reconstrucción y de rehabilitación. En muchos sectores ya las labores de búsqueda y rescate cesarían, se asistiría a esos miles de damnificados que todavía están en tierra adentro, con dotación de alimentos, dotación de insumos, acarreo de agua, llevarle vibra y medicina a las zonas afectadas. La situación es similar a lo que fue el huracán Mish, tal vez no de las dimensiones del huracán Mish, ya que el Mish es un fenómeno desproporcionado, estuvo casi seis días estacionado frente al Caribe hondureño, luego ingresa al territorio nacional. La tormenta ETA, huracán ETA, nos estuvo golpeando alrededor de tres días, con una intensidad menor a lo que fue el Mish, pero los daños a las zonas vulnerables fueron severos, nos castigó bastante fuerte. Ya los equipos de rescate, equipos de búsqueda, tienen alrededor de más de cuatro días de estar laburando, haciendo de mil hasta los cuatro mil rescates diarios, apoyo también de la base militar de Palmerola, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también en labores de rescate, algunos helicópteros privados del sector de Guatemala, que se han presentado a ayudar a esta área. El gobierno de El Salvador ha prometido alguna ayuda con algunos personales y algunos insumos. En síntesis, la situación es bastante complicada, se le está dando respuesta con lo que se tiene en este momento. Esperamos que, como le reitero, en los próximos 20, 25 días, ya vamos a tener cuantificado todo, porque en este momento es incierto, no podemos dar cifras realmente, en cada minuto están cambiando. Cuando nos damos cuenta con las evaluaciones de daño, sectores nuevos, más cadáveres se encuentran. Creemos que hay más cuerpos todavía soterrados en varias partes del país, inclusive bajo los sedimentos de los ríos, y que va a ser muy difícil poder dar con ellos. Esa es la situación, les agradezco el espacio que me brinda, y estamos a la disposición para cualquier contacto a futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Capitán Oscar Triminio, Director de Información del Cuerpo de Bomberos de Honduras, por comunicarse conmigo para que nuestros compatriotas estén informados de lo que está ocurriendo a esta hora en nuestro país, de estas labores importantes de rescate. También les invito a que visiten mi canal en YouTube, el canal oficial de Neida Sandoval, donde tengo algunos reportajes de la realidad que se está viviendo en Honduras, y donde en la página descriptiva de estos videos, ustedes pueden entrar a la página de GoFundMe, que he creado para poder recaudar dinero y llevar personalmente víveres y artículos de primera necesidad a las familias afectadas en las zonas devastadas en Honduras. Muchísimas gracias.